este fin de semana desde la planta alta de hiper wall y nos detenemos en la sección de muebles para mostrarle una linda opción de juegos de living ideal para un ambiente moderno en el que se destaca el sillón de dos cuerpos tapizado en eco cuero en tonalidad rojo vibrante al que se adosan dos almohadones del mismo estilo lo interesante son las opciones que se ofrecen a la hora de decorar que incluyen fundas rústicas y mantas de chenil en composé reversible si de combinar se trata que le parece este par de sillones matera muy coquetos la mesa ratona de guatambú de lustre huengue para la que se eligieron originales objetos de cerámica artística con patina de plata las paredes también se visten en esta oportunidad con cuadros de gran formato que exhiben estampas étnicas en imágenes un juego de comedor también de líneas modernas que se integra con la mesa cuadrada de 150 con capacidad para 8 comensales las sillas están tapizadas en eco cuero a contratono y ostentan respaldos de líneas muy netas objetos de cerámica artística de la afamada floreal de diseño muy actual se incluyen en esta vista le recordamos que en todas las secciones de la planta alta la renovación de los artículos es permanente acorde a las últimas y nuevas tendencias en materia de decoración y están disponibles para que el público las visite los sábados está vigente el sistema de pago en 12 cuotas con ahora 12 hasta la semana que viene